Mi amor, mira, esta fue la compra que pude hacer. ¿Y por qué tan poco? Pero como poco, mi amor. Acuérdate que el dinero no me alcanza para mucho. Mi amor. Mi amor. Ven, ayúdame. Que esta vez hice la compra más grande. Sí, mi amor, eso estoy viendo. Lleva todo eso para la casa. Déjame ir a buscar más que me quedaron. Está bien. Importante que con eso vamos a durar varias semanas, seguro. No, mi amor. Acuérdate de que a mí me deben un dinero. Yo voy a ver si puedo comprar algo más. También tengo que pagar el alquiler de la casa, mi amor. Sí, que de eso te iba a hablar. La señora estuvo por aquí buscando su dinero. Sí, ayúdame con esto. Sí, ya el dinero de ella yo lo tengo. Mira, de estas dos fundas de pan es bueno que tú le lleves una a la vecina. Pero tú no estás viendo que le acaban de llevar una compra a su esposo. Sí, mi amor. Yo sé que le acaban de llevar una compra bastante grande, pero eso no importa. A ella le puede llevar su esposo lo que sea. Eres tú que tienes que ser una vecina que comparta. Bueno, sí, también. Entonces, llévale una funda de pan de esta. Mi amor, yo te iba a decir también que yo necesito, a ver si tú me puedes dar 500 pesos para yo llevárselo a mami. Sí, está bien. Yo voy a ver lo que pueda hacer porque el dinero, mi amor, ahora mismo no es como esperábamos. No me alcanza para hacer una compra más grande. Tengo que pagar al alquiler de la casa. También tengo que ayudar a mi padre. Yo estuve pensando sobre todo esto que nos está pasando, mi amor. Yo puedo buscar un trabajo, así yo te ayudo. También, pero acuérdate que no siempre aparece en los trabajos. Yo voy a estar investigando, a ver si puedo trabajar, te puedo ayudar. Sí, pero también tiene que cocinar en la casa, mi amor. Pero no importa, toma. Le lleva la funda de pan a la vecina. Y nada, yo voy a hablar algo ahora con Víctor, pero vuelvo de una vez porque me imagino que la señora de la casa casi está al llegar. Está bien, sí. Toma, ponlo ahí, mi amor. Mi amor, pero cómprate muchas cosas. Claro que sí. Yo te dije que iba a comprar de todo lo que hacía falta. Mira, mi amor, y nosotros somos los que hacemos la compra más grande de aquí. Así es, a diferencia a los vecinos. Tuviste, di que una funda de pan solamente. Eso fue lo único que pude ver. Es una compra muy pequeña. Yo no entiendo cómo ellos pueden durar un mes con esa compra, sí. Un mes, mi amor, pero eso es para un día. ¿Cómo tú crees que con una funda de pan ella va a durar un mes? Sí, tienes razón. Pero, si ella piensa que yo le voy a dar de lo que tú me compraste. No, mi amor, tú sabes que no. Esa compra es solamente para nosotros. No le puede dar de nada de eso a nadie. Luego no va a durar nada. Yo lo digo, mi amor, porque como fue una funda de pan que su esposo le trajo, a lo mejor ella va a venir a pedir algo que le dé de aquí. Sí. ¿Y la dueña de la casa no vino a cobrar la renta? Tú sabes que sí, mi amor, que ya tenemos que pagar la renta. Tenía que decirle que yo no tenía dinero en estos momentos, que lo utilicé para una compra. Pero, ¿cómo le va a decir eso si ella va a decir que la casa está primero? Ella tiene que entender que la comida es más importante que la casa. Pero eso es para nosotros, mi amor, que la comida es más importante. Para ella, la casa es más importante porque es su casa. Ya no hablemos de la casa. Vamos a poner todo esto en la nevera y dónde va cada cosa. Sí, vamos a poner eso en orden. Y si falta algo más, a mí me queda un poco de dinero aquí y puedo ir a comprarlo. Está bien, mi amor. Vamos. ¡Vecina! ¡Lurden! Mire, le traje esta funda de pan para usted. Pero, ¿usted no vio la compra que mi esposo me hizo? Sí, y me alegro mucho de que su esposo siempre haga la compra de su casa y así de grande. Pues ya usted debe de saber de que yo no necesito una funda de pan. Mi esposo compró mucho pan. Lurden, pero es que yo no te lo estoy regalando porque tú la necesites. Toma. Pero, ¿cómo tú me vas a dar eso si es la comida de tu semana completa? No, mi esposo va comprando lo que vaya haciendo falta en la casa. Acuérdate que ahora mismo nosotros no estamos muy bien económicamente, pero todo se va a solucionar. Pues mi esposo sí compra mucha comida. Mi nevera siempre está llena de comida. Eso es bueno. Mira, ¿por qué no vienes a ayudarme a organizar la comida? Es que no puedo. Tengo que regresar a mi casa. Estoy esperando a la señora, la dueña de la casa que viene a cobrar la renta. Entonces, no puedo quedarme. La renta. Sí, mi esposo también la va a pagar hoy. Yo se lo dije que hay que pagar la renta ya. Sí, es muy importante estar al día con la casa. Sí, nosotras a veces duramos dos meses para pagar, pero mi esposo siempre tiene el dinero. Qué bueno. Pues, ¿qué dice? No, llévese el pan que yo no lo necesito. Lurden, quédate con él. Seguro tú no sabes si tu esposo te trajo. Usted no entiende. Le acabo de decir que mi esposo sí trajo y mucho. Mire, yo sé que usted no necesita el pan. Lléveselo porque su esposo solamente trajo dos fundas. Eso fue lo que pude ver desde aquí. Está bien. Sí es que él compra lo que se va necesitando en la casa. Entiendo. Pero venga a ayudarme como le dije. Otro día, además tu esposo siempre vive haciendo compras. cualquier día yo vengo y te ayudo cuando él regrese y la traiga de nuevo. Sí, me imagino que en 15 días él va a comprar muchas cosas otra vez. Está bien, nos vemos que de seguro la señora está llegada de la casa. Está bien. Saludos. ¿Hay alguien en casa? Saludos. Era que estaba donde la vecina pero me imagino que está aquí por el dinero de la casa. Así es, Lizbeth. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Pues déjeme yo llamar a mi esposo para que le traiga el dinero que él no se encuentra. Está bien. mi amor sí, es para decirte que la señora sí, ella está aquí está el dinero. ya él viene ahí. Aquí lo espero. ¿Y cómo va todo? Todo va bien. Cobrando el día de hoy la renta de todas las casas y han pagado todos. Sí. ¿Y usted? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Estamos bien. Entonces déjeme buscar el dinero. Ahí está. Muchas gracias. Como siempre, un buen pagador. Gracias. Usted sabe que desde el primer día que usted nos aceptó aquí en su casa, siempre le dije que su dinero, sea como sea, se lo iba a buscar. Así es. Usted no es como una persona que hay por ahí que no me ha pagado. Ya más o menos sé de quién me habla. Pero quizá hoy tenga ese dinero. Sí. Si no me paga, creo que lo voy a sacar de la casa porque yo construí todas estas casas que ustedes ven aquí para vivir de ella, o sea, del alquiler. La entiendo. Pero vaya, que quizá hoy le paguen. Está bien. Gracias. ¿Y qué pasó, mi amor, con la funda de pan? Ella no la aceptó. Dijo que no porque no la necesitaba. ¿Que no la necesitaba? Así mismo me dijo ella. Qué bien, pues. Entra para la casa, déjame seguir que Milton me está esperando. ¡Saludo! ¡Lourdes! ¡Es Jocelyn, la señora de la renta! Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Muy bien. Como ya usted ve, vengo por el cobro del alquiler de la casa. Y usted no puede pasar el mes que sigue. Es que a usted se le está olvidando que esta casa es de mi propiedad. No, a mí no se me olvida. Yo sé que esta casa es suya, pero usted no puede pasar el otro mes y así nosotros le damos tres meses. Es que no. Estas casas yo las construí para vivir de ellas, no para que usted y su esposo quieran vivir de gratis. Además, con este mes ya usted tiene dos que no me pagan. Mire, eso yo lo entiendo y no vamos a vivir de gratis, pero déjeme llamar a mi esposo. Oh, Jocelyn. Saludo. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y usted? Bien, dígame. ¿Usted sabe que hoy estamos a 25 y es el día donde yo cobro la renta? Déjeme explicarle. Yo tenía un dinero que me lo había prestado un amigo, pero se acabó la compra aquí en la casa y usted sabe cómo es la comida. Eso es lo más importante en una familia. Eso lo entiendo, pero usted sabe que también el vivir debajo de un techo es muy importante y esta casa es de mi propiedad. Si usted quería hacer su compra, yo lo entiendo, pero debió de ahorrar el dinero para que así le diera para las dos cosas. Yo sé. Yo sé.